MR Dentistas presenta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es El Bello y... Y La Bestia Mi nombre es Eje Mejorado y con el gusto de siempre estar con mi compañero, mi amigo, mi compadre del alma El señor Maraco Guy, ¿cómo estás amigo? Bien amigo, juntos, siempre vamos juntos Unidos ¿Ese quién la canta? Los Timidichos Es que ¿sabes cuál? Pensé que de... Cuando estemos juntos Ese la cantaba Johnny Lozada y Tatiana Saludos para Tatiana, Palacios Chapa Yo le mando un beso a Juan Ramón ¿Pero por qué? Tengo duda, Juan Ramón, te vas a inventar a las maromas de aquellas que se aventaban los mortales Yo creo que sí, ¿eh? Sí Yo creo, sí ¿Será? No creo Sí, sí Sí, era karateka y se aventaba sus mortales para atrás ¿No he visto los antebrazos de Juan Ramón? Está bien cabrón ¿Parece de Popeye? Sí, Popeye De Popeye en marino Según yo, aunque sí tiene sobrepeso en mi compadre, sí se ha visto todavía las maromas de Juan Ramón Palacios Aquí en exclusiva Sergio Mejorado dice que está gordo Juan Ramón Palacios que por favor se ponga a tierra Nunca dije gordo, dije con sobrepeso que es diferente Y como quiera sigue levantando la pata Y como quiera sigue levantando la pata y hace caravana número uno, caravana número dos, caravana por enfrente y la que más me encanta es mi caravana por detrás ¿Cuál es que es un cantado de Juan Ramón, te acuerdas? Tobieras Tobieras de color, creo ¿La de coqueta? No, esa es la cantada, Pedrito Ojo de tigre también Ojo de tigre 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 A mí la que me gustaba tocar a mí era la del ojo de tondera La espada del augurio La espada del augurio Exactamente Pero bueno, en fin Hace días, precisamente ¿Qué soy? Señor, señora El día de ayer, precisamente, señores y señores Ayer jueves fue Día Internacional del Gato Así es Muchos gatos famosos como Don Gato y su Pandilla Así es Tommy Jerry El Gato Félix El Gato Félix El Garfield Garfield también, ¿cómo no? ¿Cuál más gatos? Silvestre Silvestre el Gato Silvestre el Gato Y Israel Gato Madre Gato Padre Azrael Azrael también El de Gargamel El Gato Inoxia Que está aquí cerca Todavía existe El Gato Inoxia Con los mismos Pinches pasos siempre Todos los 15 años El Gato Ortiz El Gato Ortiz Sí señor, también El Gato Bizarro Exacto Tú eres el Gato Bizarro Personajazo La Gata En paz descanse, la Gata En paz descanse ¿Qué es eso? Así lo hacen los gatos Sí, ¿sabías que los gatos Se bañan a puras lambidas? Sí, sabía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Así Sí A mí de niño me decían el gato ¿Por qué? Vamos a la información Zoom Oiga, pues todos nominados, señor Pedrito Sola ¿Qué pasó? Platícame El miércoles fue día de nominación De nominación, perdón En la casa Vamos a poner en contexto Exactamente El miércoles Casa de los famosos El miércoles Sacando todavía las cuentas Fíjense que todos los nominaron Dijo la jefa A ver Pero ponga en contexto Me quedó maraco Primero, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa Lo que pasa es que en la casa de los famosos Hubo un aquelarre Que muy feo Se dieron con todo ¿Por qué? Y insultos Y ofensas Y dimes y diretes Y de frente Me hicieron Sacaron de su casilla A Mayito Que es un tipo bastante cuánime Sí Tipo tranquilo Y yo creo que Jan Jan O sea Jan 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 Yo creo que lo entendió mal Cuando él le dijo Te voy a Hacer una ¿Quieres que te dé una bitácora? Se me hace que este tipo No entendió que es bitácora Puede ser Porque De plano se ve que Él le hace con aspecto de Dámela Dámela Ok Y luego Por eso le dijo Mayito ¿Cómo crees que te voy a tocar Papacito Hermoso? No, no dijo papacito Hermoso No, le dijo cabrón No, ahí sí ya le dijo cabrón Cabrón ¿Cómo quieres que? Oye, es que si lo sacaron Yo lo que Creo que lo que Más se vio Según yo Y que fue muy criticado En redes sociales Fue el tema De Adrien Marcelo Con Con Gala Con Gala Que no sé dónde empezó El 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 problema no sé dónde Cómo empezó Mira Mira, ahí te va El problema empezó cuando estaban todos en la fogata Ajá Hablando del equipo Tierra Y entonces ¿Qué son? Que son Tierra Son este Marcelo Mariana Potro 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 Este Ricardo Torpestillo Torpestillo Gomita Ajá Este Cian y Agustín Fíjate hasta el Agustín lo dije al último Agustín es el argentino mamadito Sí Ok Sí El mueble Que por cierto a mí no me creas Pero Andan corriendo los rumores Que Nicola le va a retirar su amistad ¿Por qué? Porque dice que la está Regando ¿Pero por qué? Porque pues que No defendió ahí la causa cuando se andaban todos peleando Sí O sea, él se hizo Para atrás Lo último que supe de Agustín es que la gomita y le lloró Que porque la quería besar Ella quería besar a Agustín Esto creo que fue el viernes o sábado Y Agustín se hizo como güey O sea, como que no Oye Qué besote de Karime con Con Monserrat Olivier Digo Hombre, estás bien enfermo No No Con Sabine Monserre Ya me lo decías Tienes el hermoso beso Fernando Lozano y yo Quisieras Ya Ya qué Ya pasó Mira, ahí está con todo Ahí Mayito le está diciendo Qué hijo de tu madre Pero Este no entendía Pero Bueno, otra vez el contexto Total, estaban ahí Estaban estas en la fogata Sí Y aquellos Los del Cuarto Mar Dijeron Vamos a hacer una broma Vamos a sacar el colchón Ajá Sacaron el colchón El colchón Y luego dijeron Sí Quítate Todas las sábanas Para que se vea más random Y que se vea más astéric Y todo ese rollo Total Ahí estaban todos Y Pues se ofendieron Ay, mira aquellos Ay, mira Y el El que yo siento Al menos que me Me diga lo contrario Que es la producción Y sobre todo aquí Mi oso Este Mi oso que tengo aquí enfrente Ajá Este Karim León Este Patita Ahora va a ser Patita de León Patita de León Karim León Va a ser Karim León Este Patita de León Este Díganme La verdad que yo siento Que fue el que empezó Fue todo Fue Ricardo La Leosa La Leosa Porque se levantó Y dijo Así como que Espérenme Dejen empiezo Estaba gala Y brillín solitas Y empezaron Oigan Se me hace muy mal gusto Que hayan sacado El colchón Inhumano Y no es decente Ese pedo Pero Pero Lo que no entiendo Es por qué sacaron el colchón Por broma Por broma Porque dándole entender Que decían Porque decían Ya de plano de claro De que ya se va Para tierra Cuando estaba Ah Ya entendí Ahora sí Ahora sí Él dijo Como Cristóbal Colón Tierra a la vista Y se fue O sea Lo que no entiendo Es que en esta casa Tú tienes voluntad De irte a dormir Con quien tú quieras No Bueno Él precisamente Él tenía La bola bicolor Ya Casualmente Ok Porque era 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 El rojo y azul Creo Sí Eran así Entonces A este Le salió La bicolor Le dijeron Pues tú eres Ni de los unos Ni de los otros Tú puedes escoger A quien tú quieras Perdón Escoger Ah perdón Yo dije Pues échame a Karen Dije yo Y entonces Mira Ahí está Ahí fueron a sacar El colchón Sí 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 Sobre Sobre De broma Pero como una bromis Y se dio De rumis Que Ricardo Peralta En este caso Se pudo haber ofendido Como se ofende Varias cosas Claro Y no es correcto De ahí empieza De ahí empieza todo Y qué Pues ustedes también Han hecho muchas dramas Y nadie ha dicho nada Ajá Y que no sé qué Abril Y nadie hace nada ¿Me entiendes? Y luego salió el otro Y le dijo No se deje Es que tengo miedo De tumbar No, no tumbe No tumbe No se deje No me hablen Así Así Entonces No se deje Ni que se para La Mariana ¿Cuándo te he dicho algo? ¿Cuándo te he dicho algo a ti? Y sí Pues es que Me discriminan Y eso es bullying Y que no sé qué ¿Cómo ignorarte No es bullying? Y pues yo fui a la Procuraduría Que no sé qué Y veí el velocímetro Veo el entrómetro Y la ignorancia Está a la mitad Y que no sé Total Se empezaron a hacer de palabras Cuando también se para Adrián y viene Y dice Pues es que esta amiga Ni te defendió Y no Y así empezó Y ahí es donde empieza El tema de No tienes mamá Exactamente Eres depresiva Y cómo es posible Que estés aquí Y hasta le quería cantarle La canción No tiene alma No tiene corazón No tiene alma Pero creo que también Adrián se ofendió Porque Gala le dijo Como que tu esposa Te está poniendo el cuerno Afuera Sí, cuando ya se iba Y tu esposa Ahorita está Patitas Eso es bastante Pues sí Y luego Le dijo Méndigo Youtuber Y pues Mira lo que gano Y toma chocolate Y paga lo que tienes Y empezó otra vez Y no tiene alma No tiene corazón No tiene alma Y tú Uno y una A la una y una Como Como tú Como yo Y cualquiera Pasiva Entonces Este No, no, no Después se dieron Y pues trataron de calmarlos Y todo Pero no Pero el tema Decían Era otro tema Aparte Porque era otro pleito Allá O sea Tenían pleito acá Ya yo parecía Gallina descabezada ¿Por qué? Ya no hay Ni para dónde poner la cabeza Si para atrás de candado ¿O qué? ¿Y dónde voy? Y le cambiaba la tele Pues tengo el vis El vis Tengo el vis Sí A ese también lo tengo Para cuando me dan así Me lo unto Las tres frotadix Ah ese es vix Ok Entonces el vis Y lo cambiaba de mosaico ¿O estabas así? Así ¿Cómo estabas? Sí No hace cuenta que estaba dos Estaba aventando la de los campas Y ahí estaba Y bien enojado Y vamos que Adrián Traía colgado El anticovid Mira Trae el El anticovid Sí Ese es el que te colgabas ¿Te acuerdas que vendían? Claro, claro Para que el anticovid Y no como quiera Pues sí se dijeron Se enojaron Se enojaron Bueno y en la parte En la otra bronca Que estaba enfrente Porque Maguito le decía Pues es que tú Ten la cortesía Hubieras tenido la cortesía Decirnos Ya me voy a tierra Ajá Dijo pero yo Pero yo les dije No, no, no No, no nos dijiste Tú lo dejaste abierto Dejen voy a ver Qué onda Y luego pues vemos Ahora tengo entendido Que también trae miedo Conflicto Ricardo Peralta Porque parece Que medio se está enamorando De Cian ¿Verdad? O sea como que Ha habido arrumacos Ajá Y ahí como que Pero más de Más de Ricardo Que de Cian Arrumacos 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 Y no sé Digo pues como que Ya están contenidos Ahí todos No, ya sé Pero como que Digo ya llevan Dos semanitas Como que era Ya dos semanitas Reteniendo Los mecánicos Es Sí O sea Ya es difícil ¿Me entiendes? O sea Te levantas con Pero vaya O sea Tú estás diciendo Perdón Con otro hombre El que es hombre Es hombre El que le gusta Le gusta Y el que no Que me diga lo contrario Bien Buena filosofía De vida ¿Por qué? Porque no tiene alma No tiene corazón No tiene alma Pero bueno Ella empezó el pleito Y todo Y entonces Se empezaron Se calentaron los ánimos Se calentaron los ánimos Ya se pidieron disculpas Ya como que Después ya se pidieron Sí Si tienes razón Se pidieron disculpas Cada quien a su cuarto Total Pero empezaron A complotear Y no puedes complotear Tanto fue Lo del miércoles Que después los pusieron Y le pusieron así En la cámara a todos Ahora sí Quien sujeta Todo lo que había La nominación Se las enseñaron ¿Te acuerdas Quienes que eran nominados Primero? ¿Te acuerdas bien? Bueno iba 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 La tabla La tabla parcial Que le llaman ellos La tabla Por ahí está la tabla parcial Era Mariana Con ocho Sabine Mario Mario era con cinco Creo Ajá Y Había dos Gala con seis Y Brigitte con seis ¿Y Karime también? Sí Creo que también llevaba seis ¿No? Se hizo siete Sí, la que más La que más tenía votos Es Mariana Con ocho Seis de Karime Creo que seis de Gala Cinco de Mario Digo, digo, si tenemos La tabla Porque no me acuerdo Pero sí me acuerdo Que Mariana Era la que más votaron Por ella Es como que la que menos Quiere la gente Dentro de la casa Ajá Ni en su casa Ella tampoco Ni en su casa La quieren tampoco Total De hecho Ya quieren ir Por esta muchacha Por Mariana Ya quieren ir Por ella Ahora Vamos a hacer una quinela Te voy a apostar Un par de gordas Uña Tota A que sale Gala Mira, me había emocionado Con tu apuesta Cuando me dijiste Te voy a apostar Dos gordas Y yo dije Ay, pero que vengan Bien varicosas Varicosas Que vengan varicosas Y texturizadas Yo creo que Mi apuesta es Que este domingo Sale Gala No creo No creo Yo creo que va a salir Alguien de tierra Para nivelarlos Siento yo En mi punto de vista Pero Estás diciendo Que la producción Tiene injerencia Y no las votos De la gente No, no, no Según yo Sale Sale O sea Por la gente Es que Ay, no ¿Qué? No O sea Es que La balanza está inclinada Para un lado Siento yo Hay más de tierra Son ocho Y cinco De mar Y después Ya Entonces La jefa Les puso Sus nominaciones Órale Perros ¿Cómo nominaron? ¿Qué quiere decir eso? Que complotearon Entonces por eso Todos Están nominados Zúmbale María Y todos a Loguera O sea Ahorita La gente está votando Por su favorito Para que no salga ¿Quién? O sea ¿Cuál es tu Tu quinela? ¿Quién crees que salga? Yo sigo que salga Alguien de tierra Va a salir No que tiene que Pero alguien yo digo Que va a salir Suponiendo que la producción Tenga nada que ver Que la gente vote ¿Quién crees que tenga En este cuadro Pues mira ¿Quién es el menos famoso? Digo con todo respeto Pero no creo que tenga Los mismos fandom Este Gala Que Sabine Por decir Gala tiene más Yo digo Bien Yo también Gala no sale entonces Entonces sí Yo creo que esta ¿Quién sería la menos famosa? Pues Sabine No, no Famosa Bueno Es más famosa que las demás Y con más trayectoria En tele Pero acuérdate que Hay muchas redes sociales Eso es lo que pasa Si podemos checar producción Nada más ¿Cuántos Cuántos Seguidores en Instagram Tiene Sabine Y cuántos tiene Para mí la más débil Para mí es la abuelita Esta Brigitte Brigitte No, pero ese TikTok Trae como seis Trae power Trae como ¿Cuántos melones trae ella? Dos, ¿no? Sabine tiene 351 mil En Instagram 351 mil Que para una Es poco, ¿no? Digo Son muchos ¿Cuántos melones tiene Brigitte? 4.2 millones ¿En qué? En Instagram Y Gala 3.3 Bueno, ¿qué te digo? Odilo 3.3 Tiene Gala Ajá Y 4.5 Tiene Brigitte En Instagram Contra Contra 300 mil De Sabine Y Sabine Y Marcelo Tiene 2.8 Entonces no hay Suna referencia Pues sí ¿Por qué no? También tiene 2 Punto Porque Adrián Tiene más Guido Sí, pero también Trae mucho de tele Pues puede ser Producción ¿Cuánto le mide Agustín? No, hombre Ah No Perdón No Centímetros Dijo No, pulgadas Dijo A ver producción Vamos por empezar Con Andrés ¿Quién sale este domingo? Andrés Dice que sale Sabine Andrés dice que Sabine Adolfo Valero Sabine Dos puntos Karín Karín Mariana Mariana Choquis Yo digo que sale Alguien de tierra O Mariana O Sabine Pero Mario no se va Ni Adrián Yo digo Yo creo que O bueno quizás se va echando La maroma Y que se salga Adrián ¿Tú crees? No, Adrián no se va a salir Yo creo que Adrián no Porque al menos que la jefa Ya se enoje A ver Se me para y se me sale Ahora vamos a hablar Como producción Vamos a suponer Que nos valga madre la gente Ahora somos productoras Nosotros De De la casa de los esposos Yo soy Carla Estrada ¿Por qué? Por productora Muy bien ¿Tú quién eres? Salvador Galindo Para que te acuerdas Cuando te fuiste al castillo De los Galindo Oye Bueno ¿Quién es el que? Andrés Andrés Es este Yo creo Ahí te va El de Niorga ¿Cómo se llama? El ex de Niorga Juan Osorio Juan Osorio Ahora Vámonos Que creo que el que menos Aporta la casa Valero es del toro ¿Millermo del toro? Sí Igualito Igualito Y Karim Que nos ayude ¿No? Y Karim Es este Humaro González ¿Cómo nos divertimos aquí? Oye Están todos nominados Creo que el que Vamos a quitar un poco a la gente Vamos a meternos Como si fuera una novela ¿Quién me está dando menos? Creo que el que da menos Sabine Es Agustín Pues sí Agustín también Bueno Él también para los retos Pero aquí el tema es Quiero que me vean O sea Sabine Yo creo con el beso O sea Suponiendo que ¿Qué beso? Este Yo creo que en este rollo De los clips El beso que se dio Con esta Karim Yo creo que sí se fue Y subir algo Sí Claro Pues Yo le daría Una semana más a Sabine Según yo Yo creo que El que puede hacer Yo digo que con ese beso Mira que está ahí Precisamente Yo digo que ese beso Ya como quiera Ya lo que le dedicaron Le dedicaron ¿Crees que ya Acabó la historia? Sí ya pues Bueno entonces La apuesta de producción Es Sabine De Andrés y Adrián No de Andrés y Adolfo De Adrián Dijo que Sale ¿Quién? Mariana Tú dices que Mariana Yo digo que sale Agustín La próxima semana Veremos quién sale Bueno este domingo Yo hubiera puesto la votación Para que votara Por el que quiere Que se fuera No pero Pero pusieron que La votación no es Pusieron que se salga Es para salvarlo Yo hubiera puesto el revés Y a lo mejor Se puede confundir la gente Eso también puede ser otra No yo entiendo Que la llamada Es para que se quede ¿No? No la llamada La llamada Es para decirte Y más así Con el trago el pelo Que mis noches Se fueron ¿Por qué te pones A Luis? Pero a Luis El de Alba De Alba Amos Saludos a Luisito De Alba Listo de Alba Compadrito Capare Y a Salomón Delgadillo Que pague Dice la producción Salomón Que pagues No sé qué Yo no sé Que pagues ¿Qué les debe algo? Se les peló Se les peló Pero el siempre Uy Uy Ya es más que el muñeco Eso ya fue más que el muñeco Yo creo que ya voló Pues el muñeco Hace un mes que no baila Pero este hace cuatro meses Que ya los bailó Acá Ah oye El que yo quisiera Saber si bailó Con la cuenta o no A ver Fue Luis Miguel En el restaurante De Antonio Banderas Platícanos esa historia Fue ahora que estando en España Que llenó el Bernabéu dos veces ¿Qué? Llenó el Bernabéu dos veces El Bernabéu Pues no que Bernabéu No, no El Bernabéu le pegó a Muchilanga ¿No? Y Muchilanga Le dio a Bernabéu Bernabéu le pegó a Muchilanga Que Cucaramacara Que tiene Fuefe Sí Entonces lo llenó allá El Santiago Bernabéu Es el estadio Pues más Que está aquí en San Bernabéu Acá por Solidaridad Exacto Atrás de la Hershey's Sí, ok Esa es la alianza Saluda a la Gester Está bien lejos de allá Ok Está muy lejos Bueno Luis Miguel tuvo dos soldados En este estadio Que es el emblemático No, tuvo más Era casi un ejército De soldados Que estaban ahí cuidando El resguardo Soldados Es como que se vendieron Todos los boletos Se llenó Uy, la vez pasada Yo me quedé todo soldado De la cara ¿Por qué? Bueno, especies Te llenaron Te llenaron Como patio de kinder ¿Hace cuenta? ¿Cómo patio de kinder? Como patio de kinder Lleno de puros chamacos Deja tú Se secaron Y ya Parecía Muñoz Que me truquía De Miller Descompuesto Pero bueno En fin Total Lleno de chamacos Hijos de la Pero muy amable Que anda Luis Miguel Últimamente yo siento Luis Miguel Muy ligerito Muy Como que la paloma Le cayó En bien La comadre Puede ser eso Y puede ser que Yo no sé Qué tanto haya sido Como que Estoy hablando A lo güey Como siempre Sí Que a lo mejor El hecho de la serie Lo Fue una catarsis Dice ¿Sabes qué? Traigo tantos pedos Y el guardar mi imagen Y el Que la serie dijo Así soy Y acéptame como soy Y que Lejos de afectarlo Me parece que le subió El fandom cabrón A Luis Miguel Y de hecho La canción le dice Soy como quiero ser La que quiera Que me quiera Y la que no Que no me quiera Que no me quiera Bueno Luis Miguel ¿A dónde fue? Pues se fue A los cuernos de la luna Porque él es muy famoso Ah no En España Fue al restaurante De Antonio Banderas Y pues Hay a veces Que en Galicia Pues comieron No sé Chilaquiles Y cortadillo Y dame una de revoltijo Y una de ¿Por qué? ¿Por qué? De chupas con papas Y esas cosas Como chupas con papas O sea chorizo con papas Y así En tu caso Debe ser al revés O sea debe ser autogol ¿Por qué? Sí o sea por ejemplo ¿Me limites? Saco con queso Ay Frijoles ¿Verdad? Pero bueno en fin Total Quién sabe Si pagaría o no Pero andaba muy amable Y que hasta le firmó Una barrica ¿Una barriga? Una barrica Ah De los barriles Que tenían ahí Yo creo que también Alguna vez fue Chispirito Dejó un barril ahí Y se lo firmó Se lo firmó Luis Miguel Pero lo que yo digo Que anda muy amable Yo creo que Le cayó bien la currucú Es que era comadre Es que era comadre Era comadre primero Ahora sí que ahí se hizo Honor al nombre De la comadre Comadre Que no se le arrima Al compadre No es comadre Así es Algo así Si tengo entendido No sé cómo está el tema Enrique Ponce y Paloma Enrique Ponce Matador de toros Y Paloma Eran esposos Ah Pues ahí está la clave Y creo que Ellos bautizaron Al niño mayor De Luis Miguel Ajá A Miguelito A Miguelito Creo que Y ahí son compadres Pues es que Tú mismo acabas De dar la clave Yo no sé por qué La gente se enoja Y por qué la gente Hace tantas conjeturas Si tú mismo Acabas de dar la clase Ponce es matador de toros No es matador de palomas Y Luis Miguel Matan lo que caiga Toros y palomas Toros, palomas Y yo creo que Hasta un perro Hasta la gaviota También Gaviotas y Zorras Zorras Pero bueno En fin Entonces fue Al restaurante De banderas Y ahí Tú crees que no pagó Pues La de vez Yo te intercambio Te da una historia Es que Luis Miguel No tiene en Instagram Luis Miguel No tiene en Instagram No pero Iba a salir En las revistas Y en todo Los lados Que le echó la firma Ahí Ok Oye Míralo Ahí está Está firmando Muy contento ¿Y es Antonio Banderas El que está ahí Con Luis Miguel? Sí Sí pues sí es Y ya está más peloncito Pero ahí ya está ahí Y Luis Miguel Él sí es muy contento Muy jovial Muy padre Te digo que fue Un día Eso fue un día Que fue el chavo Del 8 a España Y dejó un barril ahí Y este le dijo Bueno pues como Chespirito Pues ya se nos fue Oye te platico Un dato Un gato Un dato Un dato No sé qué tan cierto sea Esto es según La serie de Luis Miguel Segunda temporada Cuando Luis Miguel Andaba con María Carey María Carey Tenía ahí Conocidos en Los Ángeles Y un director Le dice Ah pues si me interesa Tu novio Que venga a hacer Una actuación Que era la máscara Del zorro Ahí audicionó Y tuvo ahí Como que ensayos Pero el director dijo Tenemos que irnos a Australia Para poder ensayar Seis meses Dijo Luis Miguel Párame yo tengo giras Entonces No queda Luis Miguel Y queda Antonio Banderas Como el personaje del zorro Que fue lo que creo Que lo recomendaría ¿A quién? A Banderas Luis Miguel No creo Yo creo que Antonio Banderas Ha sido un actor Muy Muy chingón Muy chingón Fíjate El primer Yo creo que hay otras películas De Antonio Banderas La primera que yo me acuerdo Que hizo Antonio Banderas Fue Que yo me acuerdo A lo mejor hizo otras La de Filadelfia Lo último que yo hice De Filadelfia Fue casi con chile Y nueces En una botanita En la casa Ajá Y con Ritz Con galletitas Ritz Con galletitas Ritz Fíjate Algo parecido A mí me pasó En el Teatro Metropolitano Ajá ¿Verdad? Pero Contrataron a Franco Y fue Sí Sí Muy parecido Algo similar Tú ibas a ir Sí Pues no podía Le dije No puedo Tengo gira Voy a ir al Zagar De Guadalupe Dije Tengo fecha Entonces se va a enojar Beto Si no voy Beto Zagar Sí No Beto a saber si se hubiera enojado Entonces dije no Y dijeron no Pues para que vaya Franco Y eso fue Franco Y fue Franco Y de ahí Ahí Va arriba Va arriba Ese era tuyo entonces Sí Ya Pero digo Uno no lo anda diciendo Porque te va a decir La gente pelada Se quiere colgar Y todo ese rollo Pero bueno Total Oye Ahora Todos quedaron nominados No hombre Espérame La que también andaba En un restaurante ¿Quién? En la ciudad de Miami Florida Shakira Shakira Trae romance Nuevo parece ser Pero no Se sabe Quién es el caballero Que anda ahí Queriendo Ahí Y llegarle al guaca guaca A la ciega Ciega, sorda, muda Ahí a la dama Quiere y conocerle La ciega, la sorda y la muda A las tres juntos Tiempo Fíjate Miami En una acá Spy Dolphins Miami Ahí se llama el restaurante Creo No sé cómo se llama el restaurante Pero que andaba Que aquí en Monterrey Lo conocen como Tacos Julio Pipe Sí Andaba Shakira Con un nuevo galán Pues es que Shakira Después de Esta desafortunada ruptura Con el Caballero Pique Pero Estás de acuerdo Que ella puede rehacer su vida ¿No? O sea Ella está libre Y soberana Pero ¿Por qué ese tonito de voz? Porque Digo La gente le gusta mucho Meterse Y Pues déjala Que haga su luchita Pues es que Ella también tiene su Covachita Y dice pues oye Todavía Se usa Sí Está en la cochera Necesita un carro Para que no se entera Daña Sí 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 El candadito Necesita la llave Oye Fíjate que Pues estoy involucrada Con Miss Hamilton Este corredor de autos Por ahí también Con Tom Cruise Este También con este modelo Ella hizo un en vivo Eh ¿Se acuerdan ustedes Producción Que estuvo en Nueva York Arriba de un edificio A mí me acuerdo Que salió de repente ¿Qué? Ya hace dos Sí, tres, cuatro meses Para Para un concierto Su última canción Y el chavo que salió en la foto Es el modelo De esa canción De esa canción Que no me acuerdo Cómo se llama la canción Pero fue Este en un mundial En Nueva York Y ese estuvo No, no fue la de Belleza de Cantina No Belleza de Cantina ¿Cómo va? Belleza de Cantina No ¿De Shakira? No, no lo he cantado No me acuerdo ¿Cómo va? O creo que es La Mesera La Mesera La que cantaba Luis C. Culiac No Pues digo No sé cuál sería Pero Pero sí salió de Nueva York Y se le compaginaba Con este modelo Sí, también Se le achecaba ahí Pero bueno En fin, total Dejemos que haga su lucha Pues claro Ya ella es Muy guapa Todavía Ella es una señora De casi 50 años 40 y tantos Muy bonita Muy guapa Y tiene derecho De recer su vida Ahora Porque resulta ser Que ya El tema Con Piqué De que habían quedado bien Parece que ya no Parece que hay fricciones Y el tema Son los hijos De este Los niños Milán y Sasha creo que se llaman Ajá Sasha Piqué Milán Piqué Mela Pero bueno Son cosas que pasan En la familia Pero ¿Por qué estás tan triste? No, no, no Pero bueno Total Todos nominados Todos En este fin de semana Veremos Quién se sale Ya quedamos Este La apuesta es A ver ¿Quién gana? El que gane ¿Qué onda? Andrés dice que Sabine Este dice que Sabine también Mariana Mariana Y yo digo que Agustín Y yo digo que Mayer Ya salió Mayer Hace mucho Ya ves Fíjate La tiene Ahora los maracos ¿Dónde te seguimos? Aquí Ahorita Voy aquí Al Kioto ¿El Kioto? Bueno Más bien es el Kioto Síganme en todas las redes sociales Como Chininflas TV Ahí estamos En todas las plataformas Digitales Para que ustedes sepan Dónde vamos a estar Y todo En Facebook Instagram Twitter Twitter Y en el canal de YouTube Y próximas Próximas fechas Por favor Próximas fechas El 22 Estaremos Sí Es jueves 22 Bueno el 22 de agosto Estaremos En la casa De José Luis Agar Sí Es Agar De San Nicolás Muy bien El día 15 de agosto Estaremos Ay Hay que ponerse de acuerdo El día 15 de agosto Que es jueves Estaremos En San Diego Este Del 16 Al 19 Estaremos en Los Ángeles Bien Perfectamente Sí Voy a ir de vacaciones Si me gusta ver ¿Vas a ir a Disney? A Disney Universal Y este ¿A San Diego vas a ir al zoológico? Al No Que me vayan a ver a la casa A tu casa Al hotel Al hotel Este Por si alguien quiere Algunas fanfarias o algo Voy a andar por de aquel lado Bien Trato de novia Trato de novia Muy bien Por cierto También yo El próximo 17 de agosto Estaremos en la marisquera Ahí en Minas Romulo Garza Aquí en Monterrey Para que vayan a ver Vayan a ver ahí el show Seguir mejorado Tenemos 17 de agosto A las 10 de la noche Ahí por favor Vayan a vernos Y próximas fechas También en este canal No se pierdan el contenido De este canal Ya estrenamos El primer programa De señores Condones Martes a las 8 Muy guapo Un señor que sale ¿Quién? El doble R El doble R Señor Rogelio Ramos Ahí estamos Bueno Mi querido Maraco Nos vamos Nos presentamos Siguiente viernes Y aquí nos vemos Nos vemos la próxima Semana En el mismo lugar Y con la misma gente Esto fue del bello Y ¿Y por qué no me sueltas? Y la bestia Ay ¿Por qué me haces así En la mano? Cochino Ja ja ja